Ripple anunció su contribución continua a este semillero de innovación de tecnología financiera con el primer despliegue de liquidez a demanda en el mercado del Medio Oriente. A través de una asociación con la Compañía Internacional de Servicios Financieros de Cadena de Bloques, PIPL, juntos traerán remesas instantáneas de bajo costo al área, comenzando con los Emiratos Árabes Unidos. Con 78 mil millones de dólares en remesas en el 2020 de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos combinados, la región del Medio Oriente y África del Norte alberga dos de los tres principales corredores de remesas del mundo. La región también está experimentando un rápido cambio hacia lo digital y cuenta con uno de los entornos regulatorios financieros más progresistas del mundo. Estos hitos y avances financieros son posibles gracias a los organismos reguladores con una visión del futuro en la región, que han despejado el camino para que prospere este tipo de innovación. Países como los Emiratos Árabes Unidos, que comprenden la necesidad de modernizar los pagos globales, han adoptado una postura progresiva en relación con el uso de nuevas tecnologías y productos para llegar al mercado. Hay docenas de clientes de RippleNet que están aprovechando ODL para pagos transfronterizos más rápidos. Asimo utiliza el servicio ODL o liquidez a demanda de Ripple como parte de sus capacidades de envío de remesas en las Filipinas. Otros incluyen V Americas, FlashFX y Golands. Esta es una noticia maravillosa. Uno de los principales casos de uso de XRP es su uso como moneda puente. Más de 300 bancos e instituciones financieras utilizan RippleNet, que es el sistema de mensajería. Sin embargo, solo algunos de ellos utilizan la liquidez a demanda. Queremos ver que el precio de XRP suba y estamos frustrados porque no lo hace. Sin embargo, tenemos que comprender que los inversores minoristas no pueden hacer aumentar el precio. Este precio aumentará una vez que las instituciones comiencen a utilizar la función de ODL de XRP. Dijimos antes que el catalizador del espacio criptográfico es XRP, pero el catalizador de XRP es la liquidez a demanda. Recién estamos comenzando. Esto puede ser solo una gota, pero será goteo, goteo y de repente la inundación. Verán que esto tendrá un efecto exponencial sobre el precio de XRP. Las fuentes de Bloomberg sugieren que la Tesorería de los Estados Unidos y otros organismos gubernamentales pronto publicarán un informe que otorgue a la Comisión de Bolsas y Valores autoridad sobre las monedas estables. La norma presumiblemente se aplicará a monedas estables emitidas de forma centralizada como Tether, USDT y la moneda USD de Circle, además de otras como Binance USD, True USD y Pax Dollar. Las reglas serán similares a las que se aplican actualmente a los depósitos bancarios, requerirían que las empresas tuvieran licencias. Este enfoque ha ganado el apoyo de compañías de moneda estable como Circle, que planea convertirse en un banco comercial en el futuro. A primera vista, el ámbito de la SEC no parece aplicarse a las monedas estables, que están diseñadas para evitar fluctuaciones de precios y, por lo tanto, no son adecuadas para inversores que buscan altos rendimientos. Sin embargo, el presidente de la SEC, Gary Jensler, dice que su organismo regulador tiene como objetivo supervisar cualquier token involucrado en inversiones, una categoría que incluye monedas estables, independiente de su riesgo inherente. Esto podría tener un efecto muy negativo en los mercados de criptomonedas porque las monedas estables son la vía de acceso a la compra de criptomonedas en general. En otros acontecimientos, el director ejecutivo de CoinBiz, Brian Armstrong, ha mostrado su apoyo hacia Ripple en su lucha contra la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. En una serie de tweets recientes, Armstrong escribió que el historial de la empresa Ripple aparentemente es mejor de lo esperado. Armstrong enfatizó que al lanzar ataques contra la industria de la criptografía y dañar a los inversores es políticamente impopular. El ejército de XRP cree que Brian Armstrong podría estar insinuando la enumeración de la criptomoneda. Solo tenemos que esperar y ver qué sucederá en los próximos días. En un documento que se encuentra en el sitio web de la SEC con fecha del 4 de enero del 2021, que apareció allí después de que se presentó la demanda de la SEC contra Ripple, está escrito lo siguiente. Bitcoin, Ethereum y XRP generalmente se aceptan como monedas y actualmente no están sujetos a la regulación de la SEC. Estas tres criptomonedas son tratados como valores no cubiertos por la SEC. Entonces, si XRP no es un valor según la SEC, ¿por qué están hoy en la corte? Aunque estos anuncios han tenido un impacto importante, el precio de XRP, por ahora, continúa cotizando justo por encima de $1.10. Pero sepan que cuando el acuerdo en el Medio Oriente se ponga en marcha, el precio de XRP saldrá volando. Los gráficos aún están señalando una ruptura en los próximos días. Para este ciclo alcista, todavía esperamos un XRP con precios de dos dígitos. Solo necesitamos un poco más de paciencia. Recuerden que será goteo, goteo y de repente la inundación. Como ha dicho el señor Luis Ruiz, manos de diamante. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.